Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial del maquillaje que llevo ahora en los ojos y un review sobre los nuevos productos de Colourpop que ha lanzado en colaboración con Catherine Lyce. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar poniendo el color de Libra en todo el párpado. Ahora seguimos con el color Taurus. Ahora aplicamos el color Cancer. Para darle un poco más de intensidad al color, vamos a mojar la brocha. Ahora con la brocha anterior cogemos Taurus. Ahora cogemos el tono Scorpio. Ahora cogemos el tono Virgo. Ahora aplicamos Taurus. Ahora aplicamos Libra. Finalmente agregamos el color Virgo. Taurus. Ahora colocamos un delineador Beige en la parte de la línea del agua. Taurus. Ahora cogemos el tono Constellation. Ahora aplicamos máscara de pestañas. ahora aplicamos el labial Scorpio Moon y bien chicas después de haber visto ya el tutorial de los productos cómo los he aplicado, cómo he hecho este maquillaje de ojos vamos a hablar un poquito primero de los productos y les digo uno a uno mi apreciación personal primero la paleta, esta es The Zodiac Palette el color del empaque es negrito la verdad es que los símbolos de los signos del Zodiac están súper súper bonitos, bastante originales el colorcito rose gold más o menos que le he puesto a estos dibujos quedan súper bien y aparte que como que impactan con el fondo negro que tiene el empaque esta es ya la paleta, como ven cambia del color fondo negro al fondo un azul navy más o menos igual los distintivos de los signos siguen siendo en color rose gold súper bonitos, súper brillosos en la parte de atrás tenemos todos los nombres de los tonos de las sombras y ya una vez que la abrimos viene con un espejo bastante bonito y bastante grande súper cómodo para usar además que me ha sido de mucha ayuda aquí están todos los colores como los pueden ver la diferencia con otras paletas de Colourpop es que en esta paleta los nombres de los tonos de las sombras están debajo de cada una de ellas normalmente Colourpop no pone el nombre de la sombra en la parte de abajo siempre lo tiene como aquí en la parte de atrás pero es un poco confuso a veces para el momento de saber cuál es el nombre de la sombra que estamos utilizando así que me parece súper práctico que ahora lo hayan puesto en la parte de abajito y bueno no les quita nada la verdad son como ven 12 colores de acuerdo a los 12 signos del Zodíaco el de aquí es Aries sigue el de Tauro luego Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio y en la última fila tenemos a Sagitario Capricornio Acuario y Pis Eva Kathleen es muy intuitiva a lo que es los signos del Zodíaco y está muy metida en ese tema de acuerdo al signo de acuerdo a la hora en que naciste y de acuerdo a tu signo de luna, tu signo de sol, en fin temas que realmente son bastante místicos que más o menos dibuja lo que es las características de las personas nacidas en esa fecha nacidas en esa hora y nacidas bajo ese signo entonces ella ha querido representar con estos colores a esos signos 5 son mate y el resto son consumer bueno la verdad es que me ha parecido súper bonita la paleta la verdad es que cuando tú ves de primeras los colores que trae pues sí, es bastante colorido y realmente uno puede pensar de que no tiene mucha congruencia unos con otros para hacer un solo maquillaje con una sola paleta pero la verdad es que he hecho este maquillaje solo usando esta paleta y me parece súper bonito no he tenido ningún problema con los colores en algunos casos para que el color resalte mucho más por ejemplo el color que yo llevo en la parte del parpado móvil pues solamente he tenido que mojar la brocha pero eso siempre lo hago normalmente con los colores que quiero como que resalten mucho más no tiene caída, no he notado ninguna caída en mis ojos al momento de aplicar es decir que no es de este tipo de rosas ni tampoco tipo tizosa eso es algo que me gusta mucho de Colourpop no es la primera vez que yo compro paletas de ellos y también tengo sombras singular y bueno la verdad es que la aplicación es súper buena son súper cremosos se sienten como si fueran cremita, mantequilla esa es la facilidad que te da tener unas sombras con una textura bastante cremosa que puedes aplicarlo con el dedo y no vas a tener ningún problema al momento de aplicar al contrario a veces la misma temperatura ayuda a que la sombra pues se vaya difuminando y se vaya poniendo mucho más rápido aquí tenemos ya los 12 colores todos están tal cual el primero es Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo este es este marroncito de aquí Libra Scorpio Sagitario Capricornio Acuario y Pis este de acá que es Capricornio tiene como unos destellitos en dorado la verdad es que es como un fondo mate pero que tiene pequeñas partículas de glitter en tono dorado estos tonos de aquí que si bien es cierto pueden verse algo similar yo he utilizado el día de hoy este de aquí pero este es en mate este de aquí me parece súper bonito es un anaranjado bastante potente pero brilloso este tono satinado luego este de aquí es un dorado pero un oro viejo no es tan amarillo sino es un tono como de oro verdoso así y este de aquí que cae bastante bien encima de este como para ampliar el ojo o sea lo que sí ha mencionado Kathleen es que esta paleta la podemos usar junto con la paleta que ella lanzó que fue la Dream Street esta es la paleta a la que me refiero la Dream Street como ven esta sí tiene unos colores como que más beige más como para utilizar como transición y como base de un maquillaje ya más fuerte y algunos tonos que ya son más oscuritos pero bueno ella menciona de que estas dos se pueden utilizar en conjunto y los colores son bastante combinables y la verdad es que viéndola bien pues sí tiene bastantes colores con los cuales puedes combinar entre una y la otra esta me costó 16 dólares y esta 18 dólares pues nada recomendada la paleta mil puntos me gusta bastante no hay pierde aparte que el precio está súper cómodo que son 18 dólares hasta el día de hoy no he visto ninguna colaboración que haya hecho Kathleen Light y que no haya sido súper genial Kathleen Light ha tenido bastantes colaboraciones junto con Colourpop y la verdad es que todas han sido un éxito no ha habido ninguna que ha estado más o menos ni nada por el estilo al contrario todas han sido súper geniales y de hecho en la primera semana que salió eso voló no hubo fuera de stock yo la compré rápidamente nada más que salió pero bueno yo sé que a las horas de ese mismo día de lanzamiento esto se acabó vale la pena el precio y vale la pena la calidad de las sombras Colourpop una vez más recomienda esto bueno muy aparte de la paleta también Kathleen ha lanzado dos highlighters dos sombras en crema dos labiales lo único que yo he cogido porque me llamó la atención han sido los dos labiales y una sombra en crema los highlighters la verdad es que sí son bonitos en los colores y el brillo que daban pero me parecen un poco con glitosos por así decir o sea tenían ciertas partículas de glitter y la verdad es que no no es mi estilo a mí no me gustan los highlighters que tengan glitter prefiero que sean mucho más cremosos y sedositos que realmente den brillo y no tengan partículas de glitter insertadas bueno de las dos sombras en crema he cogido la de color constellation y este es un tono champagne que me encantó cuando lo vi el otro tono es como un verde amarillo más o menos este es el tono como pueden ver es un tono tipo champagne y viene tipo gloss pareciera que fuera como un gloss pero esta es la presentación solo este es el aplicador como les dije es como un gloss se parecen mucho a los que le enseñé destila pero los destila son más cuadraditos y más pequeñitos no quiere decir que tengan menos cantidad la cantidad que viene son 4.7 gramos de producto y este es el color como ven es súper brillosito me encantó la verdad desde que lo vi cuando ella lo mostró en su lanzamiento ese dije bueno es que eso tenía que comprarlo porque no tengo ninguno de este estilo yo ahora lo tengo puesto en la zona de lagrimal pero en la zona baja muy cerquita de la primera parte de la línea del agua me encantó el tono me encantó la luminosidad que da todavía no lo he probado en mi párpado pero bueno ya les estaré diciendo cuando lo use el precio de esta sombra en crema es de 7 dólares y el producto es súper bueno sé que seca bastante rápido hacerlo bastante rápido y blendearlo rápidamente para que no se les vaya a secar y no se les vaya a quedar como si fuera una marca puedan insertarlo con los demás colores que ya tengan en él y los dos últimos productos que tengo son los labiales esta presentación es prácticamente nueva de color pop son los looks lipstick el primer color que tenemos es Scorpio Moon este de aquí es el tono que llevo ahora yo en los labios como ven no solamente el empaque trae como estrellitas sino también el mismo labial y el color es este de aquí es un mug tipo rosa pero o sea como un tono frío y está bastante bonito creo que le cae a cualquier tipo de maquillaje y para la temporada está súper bien la consistencia es tipo satín cremosa no es de larga duración si van a comer si van a tomar en fin esto se les va a ir pero la verdad es que a quien le gusta el color y quien le gusta mantener los labios hidratados porque se siente bastante hidratante este tipo de labial le va a ir súper bien el otro color que cogí es el What's Your Sign este de aquí es un tono nude pero que también está súper bonito no es un nude tampoco tan tan claro así que le puede caer también a todos los tonos de piel y aquí tienen el tono es un nude bastante usable para cualquier tono de piel como anteriormente les dije está 7 dólares cada uno y estos son los dos colores que ella ha lanzado en esta colección y bueno finalmente quería mencionarles que si están interesados en adquirir esta colección todavía está disponible en la página de Colourpop que envía internacionalmente no estoy muy segura si envía a Perú pero sé que envía a muchos países igual les dejo en la parte de abajo de descripción les estoy dejando el link y también lo pueden encontrar en las tiendas de Ulta en la página online no sé si en la tienda física no estoy muy segura pero sé que en las tiendas online sí están y bueno también quería hacerles mención de que si quieren comprar toda la colección completa pues el precio es de 59 dólares y bueno así llegamos al final de este video espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado el tutorial que hice el día de hoy si ustedes tienen alguna duda algún comentario me lo pueden dejar en la zona de los comentarios en la parte de abajo no se olviden que todos los links de interés se los dejo puestos en la cajita de descripción así que pueden desmiser para abajo y ver ahí todos los que les pongo las tiendas donde pueden encontrar físicamente online las que envían internacional también la página de Punto Mío y la página de el link de Ebates para que ustedes puedan coger cashbacks y que hacen sus compras online si les gustó este video por favor le den like que se suscriban que activen sus notificaciones y que compartan en sus redes sociales para que así mucha más gente pueda también suscribirse y pueda ver los demás videos que les pueden servir también de ayuda muchas gracias por haberme acompañado un día más y espero verlos en el próximo video bye